En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que... Mi reina yo me desespero como mi corazón se acelera Ya no sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí porque yo sin ti te juro no serías feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor Ya me haces sentir tu calor En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Son tus ojitos los que me van a alumbrar Es porque al amarte yo siento esa paz Le doy gracias a Dios porque te conocí y porque aún estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti y así poder enamorarnos Porque fue justo aquí que yo descubrí lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí es porque yo puedo lograrlo En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.